Estamos hablando de que para este octubre, cuando empiece la campaña, ya podrá disponerse de cualquier vacuna, cualquier ciudadano. Sí, eso nunca lo hemos impedido. Nunca. No habrá la obligación. Es que no hay ninguna necesidad, porque nosotros tenemos vacunas. Y son vacunas certificadas. Y es gratuito. O sea, ¿para qué se va a poner otra vacuna si tiene el mismo efecto? ¿Sólo porque se va a ir a pagar? ¿Será Abdalá? ¿Será Patria la vacuna que se va a poner? Sí, esa o cualquier otra que esté certificada. ¿No han caducado? ¿De cuáles vacunas dispone actualmente el gobierno para iniciar esa campaña? De todas. O sea, hay de todas ahorita, de todas las marcas disponibles. De todas. Y si es la vacuna Patria, pues mucho mejor. ¿Ya estará lista? Ya va a estar lista. Es muy probable. ¿Está lista? Sí, que vendan vacunas, no hay ningún problema. Nada más que no hay necesidad, porque la gente va a tener acceso a la vacuna gratuita. ¿En sector salud solamente será Abdalá? No, no necesariamente no, no, no. Eso lo estás tú mencionando, porque los conservadores corruptos, los que tenían el negocio de la venta de las medicinas y de las vacunas, que ya no pueden robar, están insinuando de que la vacuna Abdalá, de Cuba, no sirve. Pues no es cierto. Es como cuando se aplicaba la vacuna de Rusia o la vacuna de China. Entonces, no, vamos a tener de todas las vacunas. Y es muy probable que ya tengamos Patria, ¿no? Que es la nuestra. Y está hecha por investigadores del más alto nivel.